¿Qué tal Martín? Buen día, acá estamos, ¿todo bien? Bueno, un gusto Ariel que podamos hablar un ratito contigo. Bueno, se viene una nueva edición de La Noche de los Teatros en Córdoba y Deshojado estará aquí en Villa María. Contanos un poco más de qué se trata la obra, para todos aquellos que no la vieron, que no conocen de la misma y contanos un poco de vos, un poco de tu historia también, ¿no? Sí, sí, inevitablemente para hablar de la obra, un poco tengo que contar mi historia, ¿no? Soy un actor no vidente, soy ciego desde el año 2010. Y bueno, yo en aquel momento cuando perdí la edición, o sea, me venía formando como actor y bueno, en el 2013 pude volver al teatro y ya nunca frené, y viste mi trabajo como actor ciego. En el año 2019 escribí esta obra y la produje, es una obra en donde abro este mundo de la ceguera, digamos, explora un poco esta etapa de mi vida, y bueno, es una obra que habla de, bueno, de formación, del renacimiento básicamente, y en donde se invita al público a conocer y explorar en el mundo de la ceguera de una forma muy profunda, íntima, sincera, honesta, que siempre estamos tan acostumbrados de que la ceguera y la discapacidad sea un tema tratado por médicos o docentes. Bueno, en este caso el relato va desde la primera persona, y bueno, por ahí va, digamos, como bien dice el nombre, se van deshojando distintas capas en donde la gente va a poder ir conociendo sensaciones, experiencias, reflexiones, anécdotas en relación a mi ceguera y a estos casi 13 años que llevo viviendo ciego. Es decir, que en la obra, Ariel, estás plasmando un poco lo que te pasa en el día a día y lo que le pasa a tantas personas, ¿no? Que son ciegas, ¿no? Sí, 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 lo que me pasa en el día a día en relación a los demás, a ese ojo externo, a los prejuicios, bueno, la lástima y muchas cosas que tienen que ver con la mirada social hacia la discapacidad, pero también compartiendo mucho de mi intimidad y de cómo ha sido este proceso de perder la visión y volver a encontrarle el sentido y el gusto a la vida, ¿no? Habla un poco de mantener el deseo vivo más allá de esas grandes pérdidas que nos transforman y nos cambian para siempre. Bien, se trata de un unipersonal, ¿no? Sí, es un unipersonal, así que estoy solito en escenas, es una obra que más o menos dura una hora quince, es una obra muy dinámica, en donde yo pongo mucho el cuerpo, quizás la gente piense que porque soy ciego, capaz van a ver a un ciego contando anécdotas en una banqueta sentada, y la verdad que no, es teatro físico, hago personajes, me disfrazo, se va construyendo el escenario, escenografía, hay distintos juegos corporales, performance, bueno, varios monólogos, es una propuesta diferente, única, y donde se puede ver el potencial de un actor con discapacidad. Y qué bueno que forme parte la obra, ¿no?, de esta noche de los teatros que se va a vivir en toda la provincia, en distintos puntos, y que vos estés en Villa María, digo, está buenísimo que se pueda dar en este marco. Sí, ya el primer viaje a Villa María fue una experiencia muy hermosa, la gente del teatro La Panadería nos recibió de la mejor manera, y les gustó tanto la obra, que bueno, nos proponen ahora, en esta fecha, que vale la pena aclarar que es entrada libre y gratuita, salida a la gorra, como decimos, para poder generar ahí una accesibilidad al teatro, ¿no?, llevar teatro donde quizás cuesta un poco más llegar. Así que es una buena ocasión para que la gente aproveche y haga algo diferente el sábado, y bueno, se la van a pasar súper bien. Es una comedia, es una comedia biodramática, y nada, es importante rescatar eso, porque siempre estamos acostumbrados a hablar de discapacidades de un lugar muy doloroso, penoso, algo muy solemne, y bueno, acá nos vamos a reír juntos y nos vamos a emocionar también. Ariel, ¿qué significa para vos ser actor? Sí, bueno, ser actor, y para mí es como mi motor de vida, ¿no?, es un poco el impulso vital que me hizo salir adelante, y es donde encuentro la plenitud absoluta, realmente es lo que me mantiene vivo, digamos, así, lisa y llanamente. ¿Ensayás todos los días? ¿Cómo es un poco tu vida, tu rutina? Bueno, Desojo ya lleva 90 funciones, que es un número muy, muy importante para lo que es el Teatro de Córdoba, digamos, y cuatro años que venimos trabajando. Así que bueno, esta obra, nada, si bien se va perfeccionando todo el tiempo, ya no la ensayo, pero sí estoy con otros proyectos, con otras obras, una obra por estrenar, dos películas, el documental de mi vida también, se está trabajando, doy clases, así que bueno, estoy en mucha actividad, digamos. Bueno, te felicitamos por tu trabajo, te felicitamos por ese empuje, por esas ganas, y te esperamos el próximo sábado, aquí por Villa María, en el Teatro La Panadería. Recordanos la hora del encuentro. Este próximo sábado, 23 de septiembre, a las 21 horas, con entrada libre y gratuita, va a ser a la gorra, así que una ocasión especial, y bueno, es una obra recomendada para más o menos de 15 años, eso tener en cuenta, y bueno, aprovechen la ocasión y nos encontremos ahí, por favor. Sin lugar a dudas, allí vamos a estar. Ariel, te mandamos un gran saludo, gracias por estar con nosotros aquí en Canal 20, un abrazo. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Abrazo, hasta luego. Ayer pasaba...